El gobierno avanzará en las próximas horas con la desregulación de las obras sociales de los sindicatos. Lo hará reglamentando justamente su mega DNU, justamente el capítulo que hablaba de darle más libertad a la gente a la hora de elegir. Si quiere tener una obra social de un sindicato o una cobertura de salud privada de una empresa de medicina privada. Esto es algo que hará el gobierno en las próximas horas y que abrirá un doble foco de conflicto. Por un lado con la CGT, con los sindicatos, pero también con las empresas de medicina privada. ¿Cómo sería la reglamentación que hará el gobierno? La reglamentación apuntará a que puedan elegir las personas libremente entre obras sociales y prepagas. No deberán permanecer un año en la obra social de su actividad al ingresar a un empleo. Es decir, tendrán libertad para elegir libremente si quieren tener una obra social de un sindicato o una empresa de medicina prepaga. Pero además incluye otros elementos como que se podrá elegir una obra social o prepaga al comenzar un nuevo empleo libremente. Y también una vez al año se podrá elegir en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral la cobertura de salud que quiera tener el asalariado. Esto, como te decía, va a generar seguramente un foco de conflicto con la CGT. Recordemos que la CGT, mediante amparos judiciales, ya le volteó el capítulo laboral de reforma laboral del DNU. Bueno, ahora podría también apelar esa estrategia, la estrategia judicial, para intentar detener este cambio, esta reglamentación. Pero también genera un conflicto con las empresas de medicina prepaga. ¿Por qué? Porque el borrador que estuvo circulando, la reglamentación que impulsa el gobierno, estipula que las empresas de medicina prepaga van a tener que destinar un 20% de las cuotas de sus afiliados al Fondo Solidario de Redistribución. Hasta el día de hoy destinaban 0% y pasarían a destinar el 20%. Con lo cual, las empresas de medicina prepaga también podrían presentar amparos judiciales, entendiendo que se les está imponiendo un impuesto sin haberse votado una ley. Así que atentí con esto. No solo es un foco de conflicto en la CGT, sino también con Velocopit y con los otros empresarios del sector que tienen empresas de medicina prepaga. El precio de la salud, por supuesto, que preocupa y mucho. Pero hoy, Leandro, además conocimos...